Hey chicos que tal como están bienvenidos y gracias por estar de nueva cuenta aquí con nosotros un saludo y un abrazo enorme donde quiera que se encuentren en esta ocasión mi gente tenemos información con respecto a todos los nerfeos y bufeos que se van a venir próximamente en las actualizaciones vale empezando con los robots las armas los titanes armas de titán inclusive los drones ok les voy a poner aquí una serie de imágenes o de escrituras para que ustedes lo vayan checando y vayan viendo todo lo que se va a venir con respecto yo les voy a comentar los robots que tienen nerfeo y ustedes lo van a checar después aquí en esta vista previa de lo que el resultado que es lo que le van a quitar le van a poner le van a bufear todo eso ok para que el video sea lo más rápido posible bien vamos a empezar con los robots gente estén listos y prepárense vale los que tienen nerfeo escuchen bien los robots con nerfeo van a ser los robots crisis links netter angler marx serap son los robots que van a tener nerfeo quienes son los robots que van a tener bufeo va a ser lich dimitir revenant auyun y phantom ok no me pregunten por qué phantom no sé big sonic ahora en cuanto a los titanes los titanes van a recibir un bufeo nerfeo o reequilibrio vamos a checarlos en cuanto al titán rug va a tener un nerfeo el titán indra va a tener un reequilibrio ok el titán luchador va a tener un reequilibrio el titán sirius y heindal van a tener un bufeo ok toda esa información va a estar ahí vamos a continuar con las armas ok las armas de robot y empezando con las armas reaper van a tener un nerfeo las armas needly spike y stake van a tener un reequilibrio ok las armas taiji y guanji que son de 800 metros van a tener un reequilibrio se les va a quitar el 30% de daño pero van a tener en lugar de 800 metros esto lo voy a dejar así a 1100 metros van a ser unas armas camper ok totalmente camper a 1100 metros van a estar las armas láser las taiji y guanji las armas spear finder kutgel y glory van a tener un nerfeo las armas snare skydy y gel van a tener un bufeo las armas sting ball y squarge van a tener un bufeo ok las armas squarge son las armas tesla ok las armas tesla las que ustedes ya conocen las armas shock train exodus y también las rain cryo y glacer van a tener un bufeo en cuanto al armamento de titán chicos tenemos las armas oxy y argon que van a tener un nerfeo ok van a tener estas armas un nerfeo las armas evora y veiron van a tener un reequilibrio las armas cyclone y cataclysm de titán van a tener un bufeo al igual que las armas striker ok las armas striker ahora vamos a seguir con los drones los drones en cuanto al nerfeo de los drones solamente tenemos dos que viene siendo el drone kestrel que va a tener un nerfeo al igual que el drone big esos dos drones van a tener un nerfeo en cuanto a los drones dal toki armadillo reviver parálisis persephone barrel y glider van a tener un bufeo ok ahí tienen la tabla para que ustedes lo vayan checando que es lo que hace cada uno de ellos cual es el nerfeo y bufeo y en que consiste ok así que espero de verdad chicos les haya gustado este pequeño video rapidísimo que hice para ustedes chicos ponganme en los comentarios que opinan de todo esto y pues bueno espero de verdad les haya gustado este pequeño video que hice para ustedes yo me despido no sin antes decirles cuídense mucho nos vemos en un siguiente video o siguiente directo que vayamos a hacer un saludo a todos nos vemos hasta la próxima adiós